Toda una cadena de críticas en contra de la avanzada del presidente que siguió su curso y obligó a una ambulancia a que se detuviese. Vamos a ir más allá de la fílmica de la indignación colectiva. Número uno, según hemos investigado, el protocolo de seguridad obliga a la ambulancia a detenerse. Oigan bien, el protocolo de seguridad, aunque el CUSEP ahora no lo diga y quiera quedar bien ante la sociedad y la opinión pública. Pero si es así, si en verdad el protocolo obliga a la ambulancia a detenerse por aquello de que si el protocolo obliga al presidente a detenerse, entonces sería blanco fácil de un atentado porque nada más fácil que tomar una ambulancia o disfrazar un camión cualquiera de la ambulancia, hacer que el presidente se pare y proceder. Ahora bien, ahí tenemos en cuenta otras consideraciones. Número uno, el presidente ha de andar fuertemente armado. No cualquiera puede, atento a un plan, salirse con la suya. Porque, repito, la escolta del presidente ha de andar, como tiene que ser, muy fuertemente armada. Ahora, hay otro punto que tenemos que precisar y que nos ha dicho. ¿Iba el presidente en ese momento en la avanzada? ¿O iban a buscar al presidente? Ese dato es revelador y comprometedor. Porque si iban a buscar al presidente, pues ahí no hay debate, ahí no hay debate alguno. Esa escolta tenía que detenerse. El presidente no estaba ahí dentro. Y quizás esa es la razón por la cual no se habla o se revela la presencia del presidente en la caravana presidencial, como se le conoce. Ahora, este es un tema debate y que bien se haría aprovechar la oportunidad para que la sociedad conozca hasta cierto punto esos protocolos. Porque, repito, lo que hay que determinar ahora es si el protocolo obligaba a que esa ambulancia se detuviese. Yo estoy claro de que obligar al presidente a detenerse ante una ambulancia ya lo convierte en carnada para un atentado. Eso es verdad, eso es cierto. Ahora, lo que tenemos que pensar aquí como sociedad es lo que tenía que pasar en el momento. Aquí lo que queda evidenciado es que tiene que existir comunicación entre el 911 y la persona que sirve de avanzada para abrirle paso a la ruta del presidente. ¿Para qué? Para que se pare. No voy por ahí, sino para que a través de la comunicación se identifique que esa ambulancia que viene ahí es genuina, es auténtica. Y que, por lo tanto, perfectamente, el presidente puede detenerse para que pase la misma. Estoy tratando de aportar una solución para que no nos quedemos en la crítica, para que no nos quedemos en la indignación. Lo que tiene que darse ahí para zanjar cualquier debate, que aquí en este país somos amigos, amantes del debate sin solución alguna, es incorporar al aparato de comunicación de la avanzada el circuito de desplazamiento de las ambulancias del 911. De manera que sea esta persona la que consulte, consulte vía telefónica o vía alguna aplicación, si viene bajando una ambulancia en ese momento en la intersección que le está mandando a parar. Ya él sabe entonces que esa ambulancia es genuina, que no son antisociales, sino que son médicos, enfermeros, haciendo su trabajo, que es salvar vidas. De esa manera, no solo a Luis Abinader, sino a cualquier otro presidente le van a ahorrar un calentón porque sea dicha la verdad. Ahora mismo el presidente Luis Abinader está caliente con la gente porque lo que quedó es como que, bueno, que después de mí que entre el mar, o sea, solo yo, mi vida está por encima de todo. Bueno, cuando se supone que el mismo presidente ha dicho que nadie está por encima de la ley, ni siquiera él mismo. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas. En fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora, porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí, un millón de pesos sin dar un peso. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía Impolíticamente Correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía Impolíticamente Correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales, tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes, estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000, esa es la meta para el próximo año, así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe, aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. También, no es que te diga que sea bueno, que sea malo, no, 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 sino que era muy, pero muy distinto. Habría que ver, sería interesante escucharse a estos artistas cuando se masifican, porque por ejemplo, no creo que podamos aplicar lo mismo en el caso de Bruce Dickinson con Iron Maiden, para mí, él siempre ha sido el mismo. Las distintas variaciones que él hace, las hacía desde el inicio, si a eso vamos, o sea, pero los cocineros, por ejemplo, o los restaurantes, cuando tú tienes un restaurante éxito que se replica a través de la franquicia, inmediatamente se va al sabor. O sea, el sabor especial se va a pique, pasó con Barrapayán, por ejemplo, en un caso, o sea, inmediatamente Barrapayán puso uno aquí, puso uno allí, etcétera, ya, por ahí mismo se fue. Claro, se va y comienza por algo, por el personal, o sea, el personal que estaba en Barrapayán, en lo original, tenía un sistema, y eso los hacía únicos, ¿no? En un sistema de trabajo, y eso los hacía, los hacía diferentes. Ya cuando tú masificas algo, eso pasa. Los restaurantes que tienen las cinco estrellas, por ejemplo, las estrellas Michelin, las tres estrellas, cuatro, qué sé yo, son únicos. Es un restaurante. Y usted se mata por ir a ese restaurante y paga lo que sea por lograr una reserva ahí. Eso, eso es así. Pero nada, a mí me, a mí, la verdad que cada vez uno extraña a gente, talento, y más en Latinoamérica, que no es abundante así, como el que tenía el señor Cancelero. Y el mensaje que queda de que la Rolling Stone, en un listado que ha sido consensuado por todos los consumidores de rap, y el gran consenso es que está bien el listado. Que los listados siempre son polémicos. Pero en este tiene la gran aprobación de gente experta en este asunto. Y que todos coincidan de que Cancelero quede número uno, un artista que ya no está con nosotros, y no solamente, y no es que no esté con nosotros, es que fue un artista que duró poco tiempo en escena. Es una especie como de Jimi Hendry, de la brevedad de Jimi Hendry, pero el impacto fue tan grande, que se merece el puesto número uno, por encima de gente que tiene años trabajando. Por ejemplo, el propio René, tiene muchos años trabajando, y que ha sido, y que es... Y tuvo una carrera, a ese momento tiene una carrera más larga, más longeva que la del mismo Cancelero. Y es el rapero más, es el rapero más que hizo el segundo lugar, que hizo el segundo lugar, que hizo el segundo lugar. Deteniéndome en René, porque pienso que es el rapero más reconocido de esa lista, de esa lista es el rapero más reconocido a nivel mundial, obviamente, y el que otros artistas de otros géneros... Quieren grabar, con el que quieren grabar. Han grabado con él, ¿no? Pero que no sea él el número uno, y que, por ejemplo, Rubén Blay, quizás, tal vez, nunca llegó a conocer el nombre de Cancelero. Digo yo, no sé, por decir algo. Pero que sea Cancelero, que esté el número uno, da un mensaje a estos jóvenes artistas, de que trabajando en tu casa, y no traicionando tu propio criterio por ser en ese momento masivo, y escribiendo para ti, y para que el que conecte contigo, conecte, muy bien, se puede también. Se puede lograr. Pero la excepción solamente confirma la regla, no hace regla. O sea, la inmensa... Lo que te digo con esto es que la ruta comercial de la música es más expedita que esa que hizo Cancelero. Cancelero es una excepción, con talento innato. Pero si tú buscas el resto del listado, son gente que han trabajado muchísimo, y que se han comercializado muchísimo para lograr éxito. Que si no lo hubiesen hecho, hizo el limite en los de Cancelero, quizás no estuvieran en la lista. A Cancelero, la naturaleza humana le dio todo. Porque ahora que tú mencionas eso, tenemos que sumar otra cosa. Tenía carisma. También. Tenía carisma. Tenía mucho carisma. Y tú sabes que, finalmente, fuera del listado de Rolling Stone, yo creo que hablar de Cancelero, que un adepto al metal, como el señor José Maracayo, que yo, que no soy necesariamente el más seguidor del rap, esté hablando de eso. A Neudi no, porque a Neudi lo conoce mucho más que yo, el género del hip hop, y sobre todo en español. Estemos hablando de eso, quiere decir que el hip hop está en una escultura. Primero, escultura, y segundo, el rap, es música. ¿Lo digo por qué? Porque hay un site importante, que lo conocen mucho los expertos, se llama Discox. Y también lanzó un listado de los mejores 25 álbumes de todos los tiempos. El uno es Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero el dos es Low End Theory, de la banda de rap, A Tribe Called Quest. Y el tres, si mal no recuerdo, es Il Maric de Nas, otro rapero. O sea, que el rap es música. Para el que dice que no, no, el rap es música. Y el beat, que es su unidad máxima de expresión, rítmica, es música también. Usarla con inteligencia, apropiarse de ella, también es arte. Entonces, La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Aneudi Santos, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias!